¡Suscríbete! 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 No te preocupes, tendrás lo que te ganaste cuando te toque. Y a esperar, démosle una dosis ahora. Tú verás, le diré al espantapájaros que fue idea tuya. Solo era una coña. ¡Miren quién viene! Tampoco es que me salgan. En serio, deberíais revisar la seguridad. ¡Suscríbete! He visto a los mejores formadores. ¡Suscríbete! Algo me dice que esto no era parte del plan. Bueno, eso hace las cosas más interesantes. ¡Señor! ¡Es Batman! ¡Está aquí! ¿Esperabas encontrarte conmigo, Batman? Siento tener que decepcionarte. Echa un vistazo a esa cámara. Quiero que conozcas el terror que se avecina. Escucha, anormal. Saldremos de aquí, muy despacito. Una sola tontería y le reviento la cabeza. Adorable. Pero solo uno de los dos saldrá de esta celda. ¡No! 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 Nada como la inmunidad natural. ¡No! 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 La naturaleza siempre gana. ¿No aprenderá nunca? ¿Te vienes conmigo? Solo tenías que pedirlo. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Tenemos el objetivo. Está acorralado. ¡Quieto! Seguro que es él. Confirmado. Es Batman. Señor, el tanque que tienen de apoyo no está tripulado. Bien. Pensaba que sería difícil. Solo sé. Así preveré. Desde ya! Ya voy mejor que se puede ver cuando se target guerra, Batman, he visto seis tanques no tripulados avanzando por Chinatown. Llegarán en cualquier momento. 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 El acento lo cogió en la escuela. Llegarán en cualquier momento. ¡Eh, tío, es él! Llegarán en cualquier momento. Llegarán en cualquier momento. Llegarán en cualquier momento. Llegarán en cualquier momento. ¡No! Llegarán en cualquier momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El murciélago, a por él! ¡Eres historia, Batman! ¡No olvides que el mago tenemos que grabar a Tenway para preparar algo especial! ¡Esta será la noche en la que caiga el murciélago! ¡Ya iba siendo hora!